Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado, pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañas o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es por olvidarte Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando la pena Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby, baby One and second Maluma, baby I love you, baby El baby de los babies Maluma, baby Y si yo lo hice, tú puedes hacerlo Y tal milagro que no pueda verlo Que en ti mismo, pa' y no tengas miedo Y si lo tienes, vamos a vencerlo We slide, we creep All down the street They say we're freaks Freaks, we're freaks I'm saying that we We so unique So unique We all black sheep We're one big crazy family Hat, hat, hat Y si lo más, baby Cuando comenté mucho a mi Y me robaste un beso que uno piensa devolver Me sentía volando Me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya, tú es convertido en una enfermedad Y si así, así no más, que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Can, can, can destino